Salabamos Señor Aleluya Reclamos que el Señor gobierna Amén En el nombre de Jesús Sobre todo estás tú El universo corre a ti Se rinden los reinos solo a tu voz Mi reino no es de aquí Mi tesoro está en ti Tú eres rey y eres Señor Y que tu gloria vive Amén Que la tierra cante Que tu reino venga Amén y que tu pueblo vive, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna. Y que tu pueblo vive, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna. Y que tu gloria vive, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna. Cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey. Cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya, aleluya. Cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey. Cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey. Cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey. Cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey. Cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey. Cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey, cantamos aleluya nuestro Rey. El cielo movierta, el cielo movierta Tú eres yo, tú eres yo Tú eres yo Amén